De la esquina Cuando tu regreso me dejaste sin comprender todavía lo que pasó Si por mi error te alejaste de mi vida y cuantas veces te pedí perdón Y llorando amargamente me dejaste, nunca me diste una explicación Que yo te amaba no lo olvides ni un instante, que te recuerdo y no te podré olvidar Perdí tu amor, pero no perdí tu imagen, que está grabada en mí hasta la eternidad De tu amor solo recuerdo lo más bello, esos momentos que a tu lado yo viví Tu piel tan fina, tus ojos, tus cabellos, linda morena, nunca te olvidaré Que yo te amaba no lo olvides ni un instante, que te recuerdo y no te podré olvidar Perdí tu amor, pero no perdí tu imagen, que está grabada en mí hasta la eternidad Perdí tu amor, pero no perdí tu imagen, que está grabada en mí hasta la eternidad Gracias por ver el video